Acompáñanos, es momento de la revista cultural del movimiento antorchista. En Antorcha TV. Con ojos secos, lúgubres y ardientes, rechinando los dientes se sienta en su telar el tejedor. Germania vieja, tu capuz surcimos, tres maldiciones en la tela urdimos. ¡Adelante, adelante el tejedor! Maldito el falso Dios que implora en vano, en invierno tirano, muerto de hambre el callán en su obrador. En vano fue la queja y la esperanza, al Dios que nos burló, guerra y venganza. ¡Adelante, adelante el tejedor! ¡Maldito el falso Rey del Poderoso, cuyo pecho orgulloso nuestra angustia mortal no conmovió! El último doblón nos arrebata, y como perros luego el Rey nos mata. ¡Adelante, adelante el tejedor! ¡Maldito el falso estado en que florece! ¡Y como hiedra crece vasto y sin taza el público baldo! ¡Donde la tempestad la flor avienta, y el gusano con podre se sustenta! ¡Adelante, adelante, adelante el tejedor! ¡Corre! ¡Corre sin miedo de la mía! ¡Corre bien noche y día! ¡Tierra maldita! ¡Tierra sin honor! ¡Con mano firme tu capuz surcimos! ¡Tres veces! ¡Tres! ¡La maldición urdimos! ¡Adelante, adelante el tejedor!